Hola, hola, camaradas, ¿cómo van? Aquí LagardeX3 y hoy voy a responder sus preguntas. Sí, camaradas, voy a responder sus preguntas. Resulta que hoy les escribí en Facebook, les dije, si tienen alguna duda o alguna pregunta corta que me quieran hacer, tuiteenme. Me pueden escribir a mi Twitter, respondo las preguntas más interesantes en video y recibí bastantes preguntas muy chéveres en el Twitter, entonces vamos a responderlas. Bien, bien, camaradas, la primera pregunta nos las hace Josh en arroba Joshka o Joshk, no sé. Y es una pregunta muy interesante. Lagarde, ¿cuál fue tu primera motocicleta? Creo que no les he contado, y si sí les he contado, perdón, no recuerdo haberles contado, pero la primera motocicleta que yo manejé en la vida fue una Yamaha YZ 80 centímetros cúbicos. Era una motocicleta de competencia creada para el motocross. ¡Felicidades, carro! Acelera todo para volver a frenar y yo te paso por el lado. ¡Bye, bye! Una motocicleta de competencia, una Yamaha de motocross. Una motocicleta muy, muy hermosa, muy, muy liviana, 80 centímetros cúbicos. Creo que era una modelo 96 o 97, si no estoy mal. Y esas motocicletas de motocross son de miedo. Realmente una 80 centímetros de esa anda, pero que da miedo. Fue una motocicleta muy, muy bacana. No cabe decir, perdón, no sobra decir que yo igual tenía más o menos como 10 o 11 años. Y para un chiquito de 11 años, 80 centímetros era bastante potencia. O al menos yo lo recuerdo así, entonces era muy, muy emocionante, muy, muy bacano. Bien, cámaras, la segunda pregunta me la hace Sebastián Mendoza en arroba shakat. ¿Shakat? Y me pregunta, ¿qué pros y contras tiene la Pulsar 180 centímetros cúbicos, viajes en la ciudad y en carretera? Bien, primero que todo, eso es una pregunta muy amplia. Tú no puedes preguntar qué pros y contras tiene una motocicleta así. Cierras un poco más el tema y especificas que es para los viajes... ¡Oh, amarillo! Bien, y especificas que es para los viajes en carretera. Y ahí habría que mirar qué modelo de Pulsar 180. Pero, en general, son motocicletas muy buenas. Cuando hablamos de motocicletas de baja cilindrada, 180 centímetros es baja cilindrada, realmente hay muy, muy pocas opciones buenas para viajar. La Pulsar 180, al igual que la gran mayoría de motocicletas de baja cilindrada, es una motocicleta urbana, específicamente una conmutadora urbana. Es decir, una motocicleta que está diseñada para conmutar, llevarte en recorridos diarios cortos, de manera muy eficiente y económica. Es una moto pequeña, es una moto estrecha, que se puede pasar entre los carros con mucha facilidad. Y, en general, es una motocicleta que ha gustado mucho porque tiene una muy buena potencia. Las Pulsar se generaron su gran legado, gracias a que tuvieron motores muy, muy finos y motores que podían entregar un muy buen torque y un muy buen caballaje para su cilindrada, lo que se traducía, por supuesto, en una excelente aceleración y una excelente velocidad de fondo para motocicletas con la cilindrada 200, en el caso de la NS200, y con cilindrada de 180 en el caso de las Pulsar tradicionales, que siempre vinieron en 180 centímetros cúbicos, si no recuerdo mal, desde la primera iteración. Entonces, realmente no hay muchas contras cuando estás en la ciudad, pero obviamente para viajes largos, pues son asientos incómodos, no es una motocicleta en la que se puedan colocar herrajes de manera cómoda y si le colocas herrajes o portalforjas, dañas un poco el cuadro estético de la motocicleta y el diseño que tiene, pero en general es una de las mejores motocicletas que hay en la baja cilindrada. Es muy, muy difícil hablar de contras específicas de esa motocicleta. Bien, camaradas, ustedes saben que yo le tengo como pánico escénico a los semáforos y no me gusta hablar de ellos, pero no importamos al responder el siguiente tuit. Y esta pregunta me la hace JohnnyWalkerVega en arroba jwega17 y me pregunta, camarada, ¿qué prefieres hacer más, rodar en carretera o salir a trocha? ¿Y con cuál moto manejarías en cada caso? Saludos. Bien, JohnnyWalkerVega, saludos, camarada. Y esa es una pregunta muy, muy curiosa que yo me realicé por muchos, muchos años. Yo llevo ya más de, ay, carajo, casi 15 años manejando motocicleta. Creo que 15 años manejando motocicleta. Y me he hecho esa pregunta una cantidad de veces, especialmente cada vez que voy a cambiar de motocicleta y cada vez que iba a pasar una una motocicleta. Y después de Susi, mi Freewind, realmente cogí mucho, mucho amor por las trochas. Más que, creo yo, lo que sentía cuando yo practicaba motocross. Entonces, si tuviera que elegir, diría que lo que más me gusta hacer es... Y esta gente, ¿por qué se está pasando en rojo? ¡Wow! Si tuviera que elegir, diría que lo que más me gusta hacer es trocha. Pero, honesta y realmente, lo que más me gusta es hacer recorridos en carretera y luego entrar a trochas relativamente difíciles. No trochas muy, muy duras, donde solamente puedan manejarse las motocicletas en duro más puras, sino que trochas más bien un poquito complicadas, pero en general relajadas, que puedan utilizarse en motocicletas doble propósito. Y creo que si tuviera que elegir en ambos casos, manejaría una de dos motocicletas para los dos casos, carretera o trocha. O la KLR650 de Kawasaki o la Royal Infield y Marayan, que es la motocicleta en la que estoy fijado ahora. Esas dos opciones son como opciones muy realizables, muy asentadas, muy con los pies en la tierra. Son motocicletas de un precio relativamente accesible a ambas. Muy, muy cómodas, tanto para la carretera como para la trocha. Son dual sports geniales. Bien, una pregunta súper corta. Jorge Sierra B, en arroba Jorge Sierra B, me escribe. Lagarde, ¿sí vas a hacer el upgrade a la Himalayan? Jorge, sí, está, entre comillas, planeado, aunque no es un plan definido. A mí no me gusta hacer planes definidos paso por paso. Eso mata la felicidad, la alegría y toda la espontaneidad que puede hacer en la vida. Las cosas es mejor tener un objetivo, que es la Himalayan, y ir trabajando por ello, sin un plan. Al menos para mí, las cosas se van dando. Y a mí me fascina que las cosas pasen así. Y no todo el tiempo, obviamente hay que hacer planes para ciertas cosas. Pero digamos, este tipo de cosas me gusta dejarlas un poco más abiertas. Paremos aquí y leemos el siguiente tuit, camaradas. Y me pregunta Andres Gallego en arroba Andy16fernandez. Lagarde, ¿cuando le cambio el exhausto a mi moto, por ejemplo, por un Yoshimura, ¿el consumo de gasolina aumenta? Gracias. Bien, esa es una pregunta compleja. Y eso depende, realmente depende de su motocicleta y del tipo de exhausto que le estén colocando a su motocicleta. Si ustedes están cambiando por un exhausto para reducir peso, generalmente sí, eso va a ayudar con un consumo menor de gasolina. Si están colocando un exhausto de alto rendimiento, generalmente eso va a aumentar con el consumo de la gasolina, porque va a aumentar el rendimiento de la motocicleta. Seguramente va a ayudar, si es con todo el sistema de toma de aire, ayuda con el sistema de flujo de gases y de toma de aire, y eso generalmente aumenta un poquito más el consumo de gasolina. Si lo que están haciendo es colocar un exhausto X, de marca, qué sé yo, X, no tienen idea de lo que están colocando, pueden estar colocando, primero, un exhausto que sea más pesado que el original, y segundo, que tenga un peor rendimiento, y además haga que la motocicleta se caliente, y por ese sobrecalentamiento del motor, se puede generar un consumo mayor de gasolina, y una evaporación de gasolina, por ejemplo, en la copa del carburador, aunque es muy, muy extraño y muy, muy difícil que eso pase, pero digamos, en casos extremos, ese tipo de situaciones podrían darse. Entonces es mejor siempre como ir a la fija, ir a lo seguro cuando están comprando un exhausto, y averiguarse un exhausto que sea para su motocicleta, y de una buena marca. Yo me metí mal aquí, yo quería seguir derecho, entonces vamos a atravesar, vamos a ir aquí al carro, qué pena. Y siguiente pregunta. La pregunta a Carlos Fernández en arroba car13fernández, hola lagar, me gustaría saber vos cómo cuidás la pintura de dos, ya que creo que es mate, yo tengo una moto color mate, gracias. Pregunta súper, súper, súper interesante, Carlos. Ah, regresémonos y arranquemos mejor para no distraernos. Teléfono que se bloquee solo. Esta era una de las dudas que yo tuve al momento de comprar a... Uy, ese carro como salió atravesado, mucho animal. Una de las dudas que yo tuve al momento de comprar a mi dos, y era cómo carajos voy a cuidar la pintura. Nunca he tenido una motocicleta con pintura mate, y todo el mundo dice que cuidar la pintura mate es muy, muy difícil. Que porque si le echas jabón la puedes pelar, que porque si le echas X o Y cosa la puedes no sé qué, que si le echas cierta cosa comienza a coger brillo y se tira el color de la pintura mate. Pero mira, realmente las pinturas que se utilizan en la industria automovilística, en carros y motocicletas, son muy, muy finas y deben serlo, porque los carros y motocicletas son objetos que están constantemente expuestos a las duras condiciones climáticas. Es decir, chupan sol todo el día, chupan agua cuando llevan, les toca aguantarse las tormentas, les toca aguantar mugre en la calle, polvo, suciedades e impurezas golpeándolas constantemente. Entonces las pinturas son muy, muy buenas. La lavas con agua y ya. Si quieres le puedes echar jabón, pero con agua y ya. No tiene necesidad de gastar en jabón, simplemente agua y un trapito y sale para pintura. Y para secarla con un trapito seco y ya. Ningún trapo especial, ni que ponerte a echarle cremas, ni que limpiarla con esto, con aquello, nada. Bien, contestemos entonces una pregunta que nos hace 1dinoy, en arroba 1dinoy23. Me pregunta, ¿alguna fractura o caída muy grave en motocicleta? Caídas muy graves. Pues sí estuve muy próximo a que me pisara un carro, pero no me pasó nada a mí. Y realmente que yo diga graves, que haya salido yo mal parado, mal herido, fracturado. No, nunca. Y tuve caídas en motocross y me pasaron literalmente motocicletas por encima, casi 60, 70, 80 kilómetros por hora. Que me pasaron por encima es literal. Me pasaron por encima del cuerpo, me pisaron a esa velocidad varias motocicletas. Afortunadamente el equipo de protección hizo muy muy bien su trabajo. Pero sí, lógicamente he tenido muchas caídas. Además ustedes saben que yo llevo mucho tiempo andando en motocicleta. Mucho tiempo andando casi todos los días en motocicleta. La moto es mi transporte diario y para viajes y para lo que sea. Pero curiosamente la mayoría de mis caídas han sido fuera de las carreteras. Han sido en trochas, en pistas de motocross, en lugares, digamos, relativamente controlados, ambientes relativamente controlados. En una trocha tú no tienes el riesgo de que otro carro te pise, de que te des contra un andén, contra un poste. Eres tú y la tierra. Y la mayoría de mis caídas fueron en destapadas, fueron en la época del motocross. Aunque sí tuve un par de caídas en la ciudad. Una este año en esta motocicleta en la que quebrí un espejo. Pero eso no es nada grave. Y pregunta bonus, Jorge Sierra de nuevo nos pregunta la pregunta más interesante y que tenemos que contestar con mayor seriedad en toda la noche, camaradas. Esa es una pregunta que no se nos podía escapar. Es importantísima. ¿Qué shampoo me recomiendas para unos rizos perfectos? Bien, yo recomiendo Clorox ropa color, camaradas. Utilizas Clorox ropa color, le echas una tabletica, un poquito de Fab. Si no tienes en tabletas, Fab en polvo. Ese Fab es el jabón de lavadora que todos tenemos, detergente que le llamas. Entonces utilizas Clorox, el límpido, y lo mezclas con un poquito de Fab. Haces buena espuma, te metes a la ducha, te mojas el cabello. Luego te aplicas eso. Y ojo, no te lo enjuagas, te lo aplicas, te lo revuelves bien en todo el cabello. Luego te sales de la ducha y con una peineta lo que vas a hacer es peinarte para limpiar el exceso del shampoo. Y luego tomas tu cepillo y comienzas a hacer los rizos en el cabello. Y si tienes secadora y te quieres apoyar con la secadora, puedes apoyarte con la secadora de cabello. Y te vas haciendo los rizos uno a uno y te quedan perfectos. El cabello te queda hermoso, brillante, con un poco de tonalidad sedosa, aunque los rizos quedan bien definidos. Cero caspa por ningún lado. Y te lo cuida de una manera perfecta. El cabello más bello que puedas imaginarte jamás te queda con ese tratamiento. Es exquisito. Te recomiendo que lo pruebes 100% para el cuidado del cabello. Además te lo deja con un color hermosísimo. Bien, camaradas. Eso ha sido todo por ahora. No hagan eso. Obviamente los estaba molestando, pero uno tiene que ser tan cuidadoso en la internet porque uno nunca sabe quién puede leer o escuchar y va y hace una cosa y luego dicen ¡Ah! Me hiciste dañar mi teléfono como pasó con el iPhone 7 que salió sin el jack de audio, camaradas. Si no estaban enterados, ya deberían de estarlo. ¿Qué les pasa, por favor? Son malos ciudadanos de la internet si no saben que ya salió el iPhone 7. y salió sin jack de audio, sin el jack de los audífonos de 3.5 milímetros que todos amamos. Y, lógicamente, no faltaron los juguetones en la internet, los que les fascina hacer bromas. Y alguien fue y sacó un video en el que muestra cómo recuperar el jack de 3.5 y lo muestran colocando el iPhone 7 sobre una mesa de trabajo, sacando un taladro con una broca delgada y perforándola. Y pueden creerlo que hubo gente que en realidad lo hizo, se tiraron el iPhone 7 y luego regresaron a echarle la culpa al del canal. Por favor, camaradas. Pero bueno, no hagan lo del cabello. Esa era la moraleja del iPhone 7. No lo hagan. Y nada, fue muy muy divertido responder esas preguntas. Muchas gracias a los que me escribieron. Si no respondí tu pregunta ahora, tranquilo, posiblemente hayan más videos de estos y pueda responder tu pregunta en un siguiente video. Y como siempre, les deseo una muy buena tarde, noche, madrugada o lo que sea que estén teniendo y por supuesto, un buen rodar. Nos vemos en un próximo video, camaradas. Chao, chao.